PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA ¡Eh, qué porras! ¿Hemos vuelto? ¿No se había acabado la serie? Es divertido hacer creer al público que la serie se acaba al final de cada temporada. Siempre pican. Yo soy Tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria ¡Cumpleaño! ¡Hoy es nuestro cumpleaño! ¿No será... cumpleaños? No, cumpleaños, en singular, porque hoy cumplimos un año. ¿Ah, sí? Sí, primer día de verano, 21 de junio. Hoy hace exactamente un año que nos metieron en esta nevera y nos conocimos. Vaya, pues... felicidades a nosotros, supongo. ¿Quién habría dicho que duraríamos un año, después de todo lo que nos ha pasado? Sí, cuántas cosas hemos vivido este año, eh. Muchas cosas. Sí, muchas, muchas cosas. ¿Pero qué? ¿Vuelves a tener ojos? ¿Cómo los recuperaste? Nunca los perdí, simplemente los tenía cerrados. Me cago en... yo que creía que por fin habíamos vuelto a la normalidad de siempre. Y ahora resulta que sigues teniendo ojos. ¡Me has fastidiado el cumpleaños! Anda, calla, eres un egoísta. ¿Qué más te da que yo tenga ojos? ¿Eh? Sí, tienes razón, no ha de molestarme. Disfrutemos del cumpleaños. ¿Uh? ¿Y ese cambio de humor repentino? ¿Cómo te has calmado tan rápido? Porque puedo pedir un deseo de cumpleaños, lo que yo quiera, y se cumplirá. Oh, vamos, no me digas que estás pensando en desear que pierda mis ojos. ¿Ah? Bueno, da igual, porque también es mi cumpleaños, y cuando pidas que pierda mis ojos, yo desearé recuperarlos. Tu deseo no se cumplirá, solo el mío. Anda ya, ¿y eso por qué? Yo también tengo derecho a un deseo. Pero yo soy judío y en diciembre celebré la Hanukkah, ¿recuerdas? Pues en Hanukkah desee que tu deseo de cumpleaños no se cumpliera. En Hanukkah deseaste no estar podrido. En Hanukkah tuve ocho deseos, y no estar podrido fue uno de ellos. Y otro fue que tu futuro deseo no se cumpliera. ¡Pero serás cabrón! ¿Para qué deseas eso? Espera, ¿ocho deseos? ¿Y los otros seis que fueron? Mi colección de cubos de Rubik. ¿Ah? ¿Sabes resolverlos? No. Bueno, va, a pedir el deseo. Eres un imbécil, ¿sabes? Pues nada, adiós a mis ojos. ¿Eh? ¿Los sigo teniendo? Sí, y aún tengo ojos. Entonces, ¿qué has deseado? Oh, vaya. ¡Bien! O sea, que a partir de ahora seremos así? ¿Con ojos? Sí, ahora seremos con ojos. Punk TV Surcuper O sea, que a partir de ahora seremos así? Qatar